El presidente de la República, Juan Manuel Santos, le dio luz verde a la construcción de la variante de San Gil en el departamento de Santander. Así se lo hizo saber a una comitiva de mandatarios, precisamente de Santander, que estuvieron allí, en la casa de Nariño. Esa variante tiene un costo de 140 mil millones de pesos. Y después de unas conversaciones con el señor gobernador, acordamos que le dábamos el visto bueno, la luz verde, para que se inicie a la mayor velocidad posible la construcción de esa variante. Y la vamos a financiar 35 mil millones que pone el departamento y 105 mil millones que pone la nación. Esa es una noticia muy importante para todo el departamento, pero sobre todo para San Gil. Y esto en adición a las demás inversiones que hemos venido realizando en Santander. Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Santander, Didier Tavera, agradeció al primer mandatario por estas inversiones que se harán en su departamento. Y hoy, señor presidente, en esta noticia que estábamos esperando todos los santandereanos, y en especial los habitantes de la provincia de Guanetá. Estos 140 mil millones de pesos que van a ser invertidos, como usted bien lo dice, 105 mil por parte de la nación. Creo que es el respaldo y es el amor que usted siempre le ha tenido a Santander, a la tierra de sus ancestros, y que dentro de poco estaremos esperándolo allí con más noticias, como son el aeropuerto, la visita que haremos al Socorro, a Coromoro y demás municipios. Señor presidente, en nombre del pueblo santandereano, muchas gracias. Y aquí con la iglesia, Dios lo bendiga y que Dios nos bendiga y que nos permita seguir trabajando por este departamento. Muchas gracias. La obra inicia en el municipio de Pinchote y terminará a tres kilómetros del municipio de San Gil, y esto evitará que pase por el centro precisamente de este municipio y le brindará más seguridad a todos sus habitantes. Desde el centro de Bogotá, les informó Jair Díaz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!